Bueno, ahora en este capítulo vamos a ver las entrada y salida de datos Pues en el video anterior vimos salida de datos, como mostrar o visualizar un mensaje mediante el método Valor del objeto Windows Bueno, ahora entonces vamos a ver las situaciones para entrada y salida de datos Bueno, por ejemplo, pues podemos mostrar cuadros de dialogos para recibir información y con otros métodos de Javascript Mostrar esa información luego de procesar o no procesarlo También hay ciertos caracteres especiales en las cadenas de caracteres Por ejemplo, cuando muestro una información va a ser en cadena y también puedo recibir un dato en cadena Para luego convertirlo en cualquier tipo de dato, tipo entero o tipo flotante o cualquier otro valor Y también hay caracteres especiales O sea, puede ser el carácter especial en meréfero, que puede ser el tabulador, retorno al carro, retroceso de espacio, santo línea Pero todo eso, cuando muestro una cadena de caracteres puede ser comida simple o comida doble ¿No? Encerrado entre una cadena Bueno, veamos los caracteres especiales, tipos o Símbolos, caracteres especiales para cadenas Vamos a ver Pues, vamos a poner Este, un comentario multilínea Entonces hacemos esto Barra inversa Barra inversa Significa Salto de línea Salto de línea Barra inversa La barra T Tabulador ¿No? Que es cuando empezó sentar ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? A, retorno al carro Que es la R Que es el retorno De carro Y el B Barra B Que es el retroceso De espacio Bueno, así que estos caracteres especiales son muy importantes Porque vamos a poder, después de necesitar algunos programas que nosotros implementemos en Javascript ¿No? Para tanto el niño, tabulador, retorno al carro Bueno, entonces Como dije ¿No? Para mostrar una información simple Usamos el método alert Que es Que es el objeto window Y mostrar una información Pues Esto Esto es Un mensaje Cualquiera ¿Cierto? Y bueno Me muestra un mensaje ¿No? Un mensaje de salida ¿No? Esto es un mensaje cualquiera Pongo aceptar Y ya está Así como puse Así como está aquí Definido Bueno, pues Esto es un mensaje cualquiera ¿No? Entonces Pues Se usó un mensaje Voy a ponerlo como comentario Y vamos a Bueno, entonces Vamos a También a otra forma De visualizar mensajes Con el Método StairWrite Del objeto document Por ejemplo Document .write No Significa que esto Es un texto En el documento HTML 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 ¿Entiendes? A ver Guardo Y actualizo La página Y ahí está Automáticamente Me imprime el texto En el documento HTML Entonces un texto En el documento HTML A ver ¿Qué pasa si Yo quiero mostrar Varias veces Esto Tres veces Esto ¿No? Yo también Uno Dos Tres Guardo Y actualizo Pues Me muestra El texto Seguido ¿No? Los tres mensajes Pero El texto Seguido Entonces lo que hago También hay Un método Write También hay Un método Write Que termina En el N En lo cual Genera Un salto De línea O sea El texto Que escribo Automáticamente El texto Después Me cae Un salto De línea Vamos a ver Guardamos Actualizamos Y ahora Los navegadores Actuales Con las versiones Actuales No soportan Write El RN Actualizo En lo cual Esto Ponerá Un salto De línea Automáticamente Entonces Solamente Soporta Write Entonces Lo que hago Podría Ser Esto Es ¿No? Incrustar Este Etiqueta HTML En cada uno De ellos Y Pues Ahí Si Me genera Los tres Frases Con salto De línea Pero Vamos Write El N Antes En la versión De haber funcionado Bueno Pues La última Especificación De Javascript En navegadores Actuales Como Boxilla Firefox Y Chrome No funciona En Write El N Así que Tener en cuenta Eso Y bueno Este Vamos a ver Que pasa Si yo quiero Que el usuario O mi Que visita Mi página Quiero que ingrese Datos Para su sistema Metodo Prom Prom Entonces hago esto Ingrese 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 Un dato Por favor Por favor Paréntesis Voy a darle un valor de 1 Por defecto Vamos a borrarlo Vamos a actualizarlo Y se ingrese Y se ingrese Un dato Un dato Por favor Y le he puesto Uno Por defecto Puede ser Un dato Puede ser Mi nombre Antonio Pantoja Entonces Pongo Aceptar Y no hace nada Porque solamente No tiene la Función De demostrar Ahora Que pasa Si ese dato Que yo ingreso Lo vamos a guardar En una variable Por ejemplo La variable Nombre Igual Le voy a poner Aquí Ingrese Por favor Su nombre Para que sea más descriptivo Y un Vamos a borrar esto Que hay una vacía Tener en cuenta Que hay una instrucción Este Tener en cuenta Que una instrucción En javascript Termina con Punto y coma Ya Ahora vamos a mostrar Un alert Nombre La variable Nombre Que tiene valor Que yo le ingrese O sea El dato que ingrese Guardamos Y actualizamos Por favor Ingrese su nombre Voy a poner Antonio Antonio Pantoja Y aceptar Y ahí está El alert ¿No? Alerta de agraxcript Me muestra este nombre Antonio Pantoja O si yo deseo Pues Así Por ejemplo Lo que puedo hacer Es Document 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 Punto write Punto write Poco 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 Punto write No Por ejemplo Poco Document Punto write Y la variable Nombre Que es el dato Dato tipo Que en aquello ingreso Guardamos Actualizamos Ingresa su nombre Voy a poner Roger Que es mi primer nombre Aceptar Ya está Roger Actualizo Por ejemplo Marcos Fausto Aceptar Y ya está Imprime El dato Que ingresa En esta casa Su nombre En el documento HTML Bueno Así de sencillo Hemos visto En este capítulo O en este video Instrucciones De entrada y salida De datos En la cual Se ingresa En formación Y se visualiza Esa información Se puede procesar Esa información Se puede ingresar Por ejemplo Notas de alumno En la cual Varios notas de alumno Calcula el promedio O Notas de cada curso En la cual Calcula su promedio Y todo eso Multitud de funcionalidades Que uno Se le ocurra hacer ¿Qué es lo que